Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes, Piper y sus amigos. A la salida de la escuela, Piper notó que Lucas se encontraba algo preocupado. ¿Qué te pasa, Lucas? Tengo que trabajar en un proyecto de estudios sociales, con ese niño nuevo, José. ¿Pero cuál es tu problema? ¿No lo viste? Sus pantalones son muy feos, sus medias nunca combinan con nada y siempre anda despeinado. Y decime, ¿qué es lo que te hace pensar a vos que él no sea un buen compañero? Ya te lo dije, es muy anticuado, no quiero trabajar con él. Bueno, mira, vamos a casa porque tengo algo para mostrarte. Al llegar a la casa, Piper se dirigió a la cocina y sacó del aparador un montón de latas sin etiquetas. ¿Qué estará pensando, Piper? A ver, presta atención. Lucas, Lucas, ¿ves todas estas latas que tengo aquí? Sí, pero no tienen etiquetas. Aquí las tengo, mira, ¿podrías pegarlas vos? Pero, ¿qué etiqueta va con qué lata? No importa, vos asegurate que queden lindas. Pero mira, si pegás en etiqueta en cualquier lata, lo que dice afuera no va a ser lo mismo que allá adentro. Mira, la apariencia externa no es lo más importante. Esto es algo que vos tendrías que recordar, Luquitas. Tenés razón, Piper. Tengo que descubrir cómo es José como persona y no juzgarlo por su apariencia, ¿no? Muy bien, Lucas, buenísimo. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todas estas latas? Y me imagino que mamá seguramente cocinará sopas misteriosas por algún tiempo. ¿Juzgas a las personas por cómo se visten o lucen? ¿Les pones etiquetas sin averiguar qué tienen dentro? ¡Qué buena enseñanza que nos dejó Piper! Chicos, recordemos que Dios no juzga según las apariencias. Él mira nuestro corazón. ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Nuestro corazón! ¡Corazón! Chicos, los esperamos en las próximas aventuras de Piper y sus amigos. Y ahora todos juntos decimos... ¡Chao!